Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de EqualPlay, el programa para todos los adictos a los videojuegos. Hoy les presentamos a D.O.X., la humanidad dividida, desarrollada por Square Enix. El título de categoría shooter es uno de los lanzamientos más destacados de la E3, y los productores han querido mostrar nuevos detalles sobre esta nueva entrega de la saga. Se han revelado nuevos datos sobre las misiones secundarias y sobre cómo afectan nuestras decisiones a la historia de la nueva entrega de la saga. El videojuego de ciencia ficción protagonizado por Adam Jensen se ambienta en el año 2029, justo después de la terrible apartheid cibernético generado por la terrible guerra entre los seres humanos puros y aquellos que han sido aumentados por prostéticos de diferentes clases. El juego presenta una ambientación excepcional que da vida a un desarrollo jugable variado adulto y profundo en el que no falta la acción, el sigilo, la exploración, las decisiones, el hackeo y todo tipo de aumentos, armas y mejoras para el jugador. El modo de afrontar la última misión dependerá de las decisiones tomadas durante el juego, lo que hace que cada jugador viva un final diferente. Tendrás varios elementos para ayudarte en tus misiones, mencionando a los rayos X para ver las ubicaciones de tus enemigos, ataques de alta velocidad y una gran variedad de armas. DUEX a salir este 23 de agosto estará disponible para PS4, Xbox One y PC. Los invitamos a ver nuestros capítulos completos ingresando a nuestro fanpage oficial y canal de YouTube. En ambas nos encuentras como canal, y cool. Hasta aquí este capítulo, nos vemos muy pronto en un nuevo y cool play. Game over. ¡Suscríbete al canal!